No, yo no, ahorita no lo puedo ni confirmar, ni rechazar, o sea, eso es una versión, por supuesto, de como muchas que hay y que se dan, y lo más importante es lo que vamos a, mañana, será con la certidumbre de las personas que hemos invitado a pedirles. ¿Y usted lo ha invitado a él, a José Antonio de la Vega, para que él se integra? No, yo tengo una muy buena coordinación con él, pero bueno, mañana veremos a las personas que le invité para este periodo, y pues eso, eso es un rumor. ¿Alcalde se habla también Armando Padilla Jr. a Alsace también, si se comenta? Bueno, pues son muchos comentarios precisamente al respecto, esto es, pues, muchas veces natural, ¿no?, en todo lo que incluyan, pues, las opiniones de diversas personas, pero, bueno, pues, lo que la certidumbre...